Después de los excesos navideños y con los propósitos de año nuevo, muchas personas pretenden adaptar un nuevo estilo de vida más sano. Con frecuencia, tal decisión viene acompañada por la opción de ir al gimnasio. Enero es el mes donde más personas se inscriben a los gimnasios, esto por el resultado del peso ganado en el mes de diciembre y por la promesa que se realiza año tras año de bajar de peso. Los gimnasios esperan ansiosos este año 2016, donde su fuerte serán las promociones. Cabe destacar que hay personas que deciden bajar de peso, las cuales suelen caer en las promociones en muchas ocasiones pagan el año completo y dejan de asistir a los pocos meses de iniciar ya que no están acostumbrados a una rutina. Si lo que deseas es bajar de peso, lo más recomendable para iniciar es cuidar tu alimentación, seguido de acostumbrarte a correr o caminar. Es así como se te hará más sencillo ir al gimnasio y mantener una rutina constante.